Hasta el momento va tranquilo, o sea, con muchas cosas para hacer, dado que son una empresa del centro de la Argentina, con otras temperaturas, o sea, las unidades por ahí tienen falta de calefacción, dado que en el norte no se utiliza ese medio, así que van avanzando día a día para adecuarlo a lo que son las temperaturas de Santa Cruz. Nosotros calculamos que en el transcurso del mes y mediados del mes que viene ya van a estar óptimas condiciones ya las unidades para el usuario y para el trabajador, porque el trabajador tiene que estar ocho horas arriba de la unidad y es quien está sufriendo hoy esos días que tienen bajas temperaturas. Si bien hay una tolerancia, pero bueno, ya cuando empieza a afectar la salud, nosotros vamos a tomar otro tipo de medidas. Hemos intimado a la empresa para que en un corto plazo se vaya adecuando esto. Lo que alude la empresa son la colocación de la escaldera, estar tercerizado, que lleva su tiempo, pero bueno, la tolerancia por parte de la organización y los trabajadores va a ser muy poca, porque esto afecta a la salud y trae consecuencias que por ahí a un corto o mediano plazo se haya más carpetas médicas. O sea, va a ser la cadena y nosotros lo que estamos tratando de evitar es eso. O sea, si la empresa realmente vino a invertir, que lo haga. Te cambio un poco de tema. Sabemos que hay una nueva firma, un convenio en la provincia de Buenos Aires que ataña o participaría en algo la provincia de Santa Cruz. ¿Podrías comentarnos un poquito de qué se trata? Sí, se trata de un convenio colectivo para el transporte minero. Nosotros lo estamos adecuando a la provincia, tanto a Santa Cruz como a Tierra del Fuego, pero todavía en Tierra del Fuego no hay, pero está dentro de la seccional. La mayoría de operadoras mineras están dentro de lo que es Santa Cruz y no teníamos un convenio que regule netamente la actividad. O sea, eran empresas que hacen larga distancia y por ahí se lo adecuaba un poquito dentro de los parámetros normales para que el trabajador o el empleador pueda hacer una presentación en empresas mineras, ¿cierto? Este convenio está en vigencia, está adecuado a la provincia de San Juan. Nosotros lo que teníamos que hacer era modificarle los valores, la zona, algunos ítems donde percibíamos nosotros acá en el sur como la zona de favorable y no San Juan que está más al norte de lo que es el país noroeste. Está muy avanzada la conversación con las empresas que están trabajando y lo que se está por hacer es homologar este acuerdo, homologar este convenio adecuado a la necesidad de los trabajadores y hacer las presentaciones a las operadoras mineras que están dentro de lo que es Santa Cruz para que se le dé vigencia a partir del día que se homologue y se adecúen a aquellas empresas que están prestando servicio a las operadoras.